Los hechos acontecidos en la ciudad de Masaya responden a una clara violación a la libertad de culto en Nicaragua, según las leyes de nuestra república, explica el máster en Derecho Penal Noel Cano. No se puede violentar ese derecho de manifestar en público o en privado la creencia religiosa, la práctica, la enseñanza y todas las actividades que colateralmente conllevan al ejercicio de esa libertad de expresar su fe libre y privadamente o en público si se quiere. Ahora, cuando una autoridad, llámese policía o cualquier órgano del Estado, viene e impide el ejercicio de ese culto religioso, está cometiendo delito esa autoridad. ¿Por qué? Porque el artículo 251, 252 y 254 del Código Penal establece claramente que la autoridad que impide el ejercicio de ese derecho de profesar su fe, de profesar su culto, por cualquier modo que impide, es decir, que impide el ejercicio de los creyentes de entrar a la iglesia. Primero, es una situación que en este siglo es inconcebible que ocurra. ¿Por qué? Porque las iglesias son lugares sagrados. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de impedir el ejercicio de la fe religiosa y menos aún impedir el ingreso de los fieles al lugar donde se realiza el culto religioso. Impedir eso es delito. El artículo 252 del Código Penal claramente establece que quien lo hace, quien impide ese ejercicio, puede ganarse una pena de 45 días de cárcel hasta 15 meses. El jurista también apuntó que la solidaridad del pueblo tampoco es delito. El hecho de que en actualidad se impida que personas lleven, por ejemplo, agua, comida o que asistan libremente a apoyar a esas personas que están en un lugar sagrado y privado constituye delito por parte de la autoridad que impide ese ejercicio. Es decir, no hay delito en la solidaridad, no tiene delito aquí en Nicaragua. Es que este tema de la libertad de culto es uno de los más sensibles actualmente en la humanidad. Porque hay gente que ha dicho, de renombre, que han dicho que en el futuro el problema de la humanidad va a ser un choque de civilizaciones. Y esto del choque de civilizaciones tiene que ver mucho con la profesión de fe de los ciudadanos. Y cuando en Nicaragua increíblemente se pretende impedir el ejercicio de esa libertad de culto da la impresión como que hemos retrocedido siglos hacia atrás. Marcos Medina, Noticias 12.